Aries, este es el momento propicio para que inviertas el dinero que has ganado y elabores nuevas estrategias comerciales. Estarás dispuesto a explorar tus herramientas secretas para obtener lo que quieres. Utiliza tu instinto a la hora de negociar. Confía en tus habilidades para tomar decisiones financieras acertadas y no temas arriesgarte en el mundo de los negocios. Tauro, ha llegado el momento de sentarte a hablar con ese socio, amigo o pareja para dejar atrás algunos rencores. Pon tus pensamientos en claro y asegúrate de que los demás entiendan lo que quieres, ya que esta es la única manera de liberarte de los conflictos. Comunicación abierta y honesta te ayudará a resolver cualquier malentendido y a fortalecer tus relaciones. Géminis, tienes la oportunidad de superar los miedos que te han estado deteniendo. Haz una dieta sana y natural para desintoxicarte. Libera toxinas y depura tu organismo. Te aconsejo que dejes de actuar en automático y utilices tu capacidad de autosanación. Conéctate con tu mente y cuerpo y supera cualquier obstáculo que se interpogue en tu camino. Cáncer, tu magnetismo personal aumentará y atraerás las miradas de los demás. Los lazos con tus hijos se estrecharán y te sentirás fortalecido en el terreno amoroso. No te escondas y aprovecha las oportunidades de estar en el centro de la escena para disfrutar plenamente. Deja que la luz brille y permite que los demás se acerquen a ti. Leo, eres un componente clave en la dinámica familiar ya que eres capaz de ver lo que está oculto. Revisa tu pasado y aclara cuentas pendientes. Aprovecha este momento para resolver cualquier conflicto interno o familiar que te haya estado afectando en tu paz. La honestidad y la resolución te traerán una sensación de liberación y renovación. Irgo, en los próximos días tu mente alcanzará niveles de profundidad nunca antes experimentados. Te volverás más incisivo y analizarás con mayor claridad tu situación actual. Es posible que salga a la luz un conflicto con tu hermano, un primo o compañero de vida. Pero no te preocupes, solo tienes que hablar y decir lo que te pasa para encontrar la paz. ¿Qué tanto necesitas, Libra? Los temas financieros se convertirán en tu principal interés en los días venideros. Despertará en ti un lado más ambicioso y un deseo de aumentar tu poder adquisitivo. Está bien que luches por mejorar tu situación, pero siempre mantén una línea de conducta ética y justa. No dejes que la ambición te consuma y recuerda que la integridad es fundamental. Scorpio, prepárate para vivir todo en la vida con mayor intensidad. En este momento tendrás la oportunidad de profundizarte y descubrir tus propios poderes interiores. Es el momento perfecto para liberarte de tu actitud personal y hábitos que te retienen y limitan tu evolución. Deja que tu interior ilumine la oscuridad y transforme tu vida. Has atravesado por momentos difíciles en el pasado, pero has salido más fuerte y más humano que nunca. Vas a registrar las lecciones aprendidas y a dejar atrás las viejas heridas. Tu alma se restaurará y renacerá con una nueva fuerza y sensibilidad. Permítete crecer y seguir adelante. Capricornio, las acciones inteligentes serán cruciales para alcanzar tus sueños. Existe un grupo de personas que comparten tus ideales y tienen los recursos necesarios para apoyarte en tus proyectos. Deja de lado la desconfianza y avanza con confianza. No tengas miedo de aceptar la ayuda de aquellos que están deseosos de sumarse a tu éxito. Acuario, después de un largo periodo de lucha, finalmente has obtenido el reconocimiento y la posición que mereces en tu campo profesional. Personas de gran jerarquía y poder te brindarán la oportunidad de ascender en tu carrera. Defiende lo que depende de ti. No olvides que el éxito también conlleva la responsabilidad de cuidar y proteger a los demás. Piscis, hoy es un día propicio para hacer una evaluación y profundizar en tu mirada. Es posible que necesites transformar algunos puntos de vista y cambiar el enfoque si las cosas no salen como esperabas. No te preocupes. Si te tropiezas, te levantas nuevamente. Aún tienes mucho por recorrer y aprender. Sigue adelante con determinación. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.